hola amigos de solo moto estamos en un sitio muy especial santa cruz en la costa californiana hemos salido esta mañana de san francisco y hemos llegado hasta aquí realizando una ruta preciosa por el interior de california recorriendo montones de carreteras reviradas y sobre qué moto pues sobre esto que veis aquí ahora mismo la nueva familia scout de indian el modelo intermedio digamos así prácticamente un entry level para la firma propiedad del grupo polaris se renueva por completo para este año con nada menos que cinco modelos cinco versiones diferentes basadas en el mismo motor y en el mismo chasis dos peculiaridades el motor que sí que es verdad que está relativamente basado en el anterior es completamente nuevo en el sentido de que aumenta de cilindrada tiene mucha más potencia tiene nuevos acabados incluso ahora tiene por ejemplo una caja de cambios de seis velocidades además se dota con toda la electrónica posible con control de tracción con abs y con modos de conducción modos de potencia que antes no tenía estas versiones que veis son las por scout que es el modelo digamoslo así deportivo de la marca dentro de la familia scout y que incluye una rueda delantera de 19 pulgadas una trasera de 16 y suspensiones convencionales al lado tenemos la 101 es una edición muy especial es una versión digamos la pata negra de la familia scout que incluye entre otras lindeces como podéis ver una horquilla invertida delantera unos frenos brembo con pizas monobloque de cuatro pistones dos discos en lugar de uno y unos amortiguadores traseros con de tipo piggyback con depósito separado y que son totalmente regulables a mano tanto en extensión como en precarga de rollo estas dos motos nos han sorprendido gratamente porque nos hemos movido por terrenos muy revirados como decíamos en el sentido de que se han comportado prácticamente como naked evidentemente son unas motocicletas el segmento cruiser y las dos pies adelantados llevas una posición de conducción muy propia del cruiser con un asiento extremadamente bajo y muy cómodo pero eso no eso dice para que tengan su carácter su nobleza es un muy buen comportamiento de entornos reviradas y que nos hayan demostrado un carácter muy 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 especial mañana completaremos la ruta de manera inversa saldremos de aquí de santa cruz y acabaremos en san francisco con el resto de los hermanos de gama con el resto de modelos que son los prácticamente estándar los tipo mover de la familia os contaremos cómo van todos ellos una vez hayamos finalizado en el segundo día de ruta hola amigos de solo moto y mundo deportivo hemos completado la segunda jornada aprobando la familia scout de indian la nueva generación de este modelo que para algunos puede ser una puerta de acceso al mundo del puesto ni el cruiser de la marca norteamericana y para otros ya es una moto que reemplazar lo que sustituir y con la que seguir avanzando dentro de este mundo o dentro de la misma marca esta nueva generación como os dijimos ayer tiene mucha más potencia tiene un motor más poderoso más elástico en todas las marchas y con una nueva caja de seis relaciones además tiene un chasis de acero en lugar de aluminio esto no hay que entenderlo como un paso atrás ni por un tema de que algo que se haya aplicado por un tema de reducción de costes sencillamente se ha buscado un nuevo procedimiento de fabricación y hacer que la moto sea más estrecha más esbelta que el radiador por ejemplo ahora sea menos prominente lo con lo cual desde luego gana muchísimo en estética la moto es mucho más compacta más liviana y que sea más fiel además a las líneas originales de la primera scout la primera jornada tuvo lugar con las con las versiones más deportivas con llanta delantera de 19 incluso en el caso de la 101 con horquilla invertida y frenos muy poderosos prácticamente de una moto deportiva hoy hemos pasado directamente a la gama más cruiser más clásica y hemos estado probando las versiones que tienen llanta delantera de 16 pulgadas por un momento por un lado tenemos la scout volver y por otro tenemos la super scout son las dos versiones digamos así más más cruiser más long and low y en el caso de la super scout que incorpora además maletas y una pantalla frontal un carenado desmontable sin necesidad de herramientas con lo cual hace desde luego muy práctica para el día a día nos faltaría además aquí la versión classic que es una que tiene ruedas de radios cromadas con una pintura un poquito más elegante además el bitono y muy especial cualquiera de las cinco versiones probadas eso sí es una moto completamente personalizable lo mejor que ha conseguido indian con esta gama es que tiene cinco modelos que parten de una misma base de chasis y motor pero que son completamente distintas en cuanto a ergonomía a comportamiento en marcha y a capacidad de personalización ellos nos han explicado y creemos que tienen razón después de haberlo probado que cada una de ellas es una especie de lienzo en blanco a partir del cual cada usuario puede construir la indian scout que realmente le gusta y le convenza tienen una gama de prácticamente 100 accesorios ya de partida con los cuales personalizar la moto hasta niveles insospechados y además ese mismo chasis de acero que os comentábamos antes da mucho más posibilidad de preparación a los los artesanos que se dedican a construir motos más o menos a medida cosa muy popular aquí en los eeuu pese a que en europa como bien sabemos cada vez es algo más en desuso por normativas el caso es que las cinco versiones que hemos probado son completamente distintas pueden parecer la misma moto pero realmente no lo son en comportamiento son muy diferentes por ejemplo las mismas suspensiones que son exactamente iguales en las versiones de 19 y de 16 pulgadas de diámetro salvo el caso de la 101 que ya os hemos explicado que es una moto un poquito diferente un modelo muy especial una orientación muy deportiva y el tope de gama pues teniendo esas mismas suspensiones el comportamiento de la llanta delantera de 16 pulgadas con neumático de mucho valor hace que la suspensión se sienta mucho más confortable por ejemplo el manillar de la super scout está más elevado y más ser más cercano al manillar al pecho con lo cual también influye a la hora de mover la moto en carreteras de montaña porque no sólo hemos realizado highway y autovías y las carreteras que más o menos todo el mundo puede entender que en los eeuu son lo más popular nos hemos metido en carreteras de montaña del interior y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo con ellas acompañados de guías locales evidentemente que se conocían al dedillo este tipo de carreteras hemos podido seguirlos y disfrutar muchísimo de unas motos que salvo evidentemente porque tiene unas estriberas que rozan a la que te aplicas mucho en conducción deportiva lógico y normal en este tipo de segmento por todo lo demás son motos muy neutras muy fáciles con una respuesta de motor muy elástica nunca fue una caja de cambios que nos ha encantado porque tiene cinco marchas que son absolutamente utilizables y una sexta que se puede utilizar prácticamente a modo de overdrive lo hemos puesto en momentos muy puntuales pero sencillamente para ganar en confort de marcha en disminuir el consumo disminuir las emisiones y sobre todo el ruido de motor que no es que sea excesivo ni mucho menos pero que a la hora de circular durante largas tiradas de asfalto pues todo ayuda y todo es confortable para el piloto y con una capacidad de adaptarse al medio muy 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 elevada para una motocicleta de este segmento es ligera es muy bajita es muy fácil de mover y no es una sino cinco motos diferentes qué estilo es el tuyo eso ya te toca escoger a ti nos despedimos desde san francisco y esperamos que nos veáis en el próximo vídeo muchas gracias amigos